Nunca imaginé que esto terminaría Fuimos tormenta de pasión y fantasía Noches eternas, besos sin despedida Pero el tiempo cambia, las reglas de la vida Todo parecía un vuelo perfecto Hasta que perdimos nuestro trayecto El avión en picada cayó Cuando el amor se te acabó O sea, me pasó por doncia Con promesas que ya nunca vi Las apariencias suelen engañar Pero yo aquí nunca te metí Ahora me toca ganar Por todo el tiempo que pedí No te mereces ni la amistad Pero tranquila que ya aprendí Ojalá y que cuando estés con él se te escape mi nombre Te pregunte de quién es la camisa que te pone Te pasé los meses y que nada de eso funcione Y que vuelvas a mí pidiendo que te perdones Y aunque siempre te bajes la luna y la esquema Cuando yo te voy a ver tú antes y conmigo te atoguelas A ti te gusta perderte en tu amado vela Y de la noche a la mañana no se borra mi huella Eso me pasó por confiar En promesas que yo nunca vi Las apariencias suelen engañar Pero yo aquí nunca te metí Ahora me toca ganar Por todo el tiempo que pedí No te mereces ni la amistad Pero tranquila que ya aprendí En la calle dicen que ya no me extrañas Pero sé que por dentro tu corazón sangra Figuiendo alegría, ocultando a la mañana Y un amor que a la mañana es como ya me te engañas Pero mami, hijo, mucho cuidado Con personas así no van a ningún lado Que verlo al tiempo mejor es Pero sé hasta el lado Bebiendo por vida, pero tu nombre resuena En cada canción triste, en cada noche serena Intentando llenar este vacío, qué pena Pero sin ti, mami, la vida no vale la pena Pero mami, hijo, mucho cuidado Con personas así no van a ningún lado Que verá el tiempo mejor es Pero sé hasta allá Cuando el amor, todo ya acabó Yeah, yeah Esto fue para ti, Ale Aunque te fuiste, siempre vuelves J with a J flow Daniel O'Pix Haciendo música fuerte para oídos exigentes Oh, 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 oh J with a J flow David Lopitz, asignó música fuerte para oídos exigentes